Una de las rivalidades más sensuales en redes sociales es la que sostienen Janet García e Isa Vegas. Ambas damas destacan por lucir atuendos que resaltan sus esculturales curvas. No obstante, ahora la modelo argentina desbancó a la conductora mexicana con unas atrevidas fotos desde el baño. Isa Vegas siempre deleita a sus fanáticos con las imágenes más desinhibidas de su cuerpo y en esta ocasión se filmó con un bañador muy diminuto en la parte inferior de su cuerpo y desató las bajas pasiones de sus admiradores. Pero la sensualidad de la argentina no tiene límites e invitó a sus seguidores a ver más. Isa Vegas complementó sus atrevidas fotos desde el baño con un mensaje que prometía. Este y más contenido en mi app, solo hoy un dólar. En la imagen se puede apreciar a la argentina de espaldas a la cámara y sin ropa, pues solo porta una toalla envuelta en la cabeza. Las reacciones a esta candente publicación de Isa Vegas no se hicieron esperar y generó más de 13.200 me gusta en Twitter. Además 919 personas hablaron de esa publicación y elogiaron la belleza de la modelo argentina. Una de las dudas que asaltó a los seguidores de Isa Vegas es si en su aplicación había fotos de ella desnuda. Sin embargo, eso no fue aclarado por la modelo argentina, por lo que para despegar esa duda deberían bajar la aplicación y ver cuál es el tipo de contenido que tiene. Isa Vegas está decidida a triunfar en las redes sociales, pues no solo utiliza Instagram para generar recursos, sino que también difunde contenido en Twitter. Por ejemplo, en un vídeo, la modelo argentina explicó cómo debe sentirse un brasier, y mientras que ellas agradecieron el consejo, ellos se quedaron con la boca abierta. Sin duda, Janet García ahora tiene una férrea competidora que roba miradas y suspiros en las redes sociales. Desde luego, varias personas admiran a ambas damas pues ellas trabajan su físico y cuidan su alimentación para estar sanas y también para deleitar a sus seguidores. ¿Qué opinas de las imágenes más sensuales de la candente Isa Vegas? ¿Qué opinas de las imágenes más sensuales de las imágenes más sensuales de las imágenes?